¿Qué tienes mi amor? Aquí pensando mi amor en esa situación ¿Qué pelazón? Yo quiero dar algo mejor mi amor ¿Cómo que voy a llamar a un compadre? ¡Aló! 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 Compadrito, tu cusito, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Aquí dándole chancleta, compadrito, cartelú No me digas que ya sabe inglés, árabe e hindú El inglés ya lo machuco, bulmor ni jaguarichú Ah, pero vas es pa' la Antiovispao como el museú Por ahí lo veo en las redes con alegría y actitud No crea todo lo que ve, dijo un viejito chibú Compadre, te estoy llamando con bastante prontitud Porque yo me quiero ir para allá, pa' los EU Compadre, si tiene visa, ve que si hasta en autobús Pero si no tiene eso es como un carro sin luz Yo tenía era pasaporte y lobo tenis, no tú Porque mejor no se va, para Chile o pa' Perú No, compadre, eso no da, el sueño mío es Hollywood Donde está el billete verde que tiene un viejo mechú Le voy a entrar al Darien Compadre, eso está pelú Por ahí hay que hay mucho barro, culebra, tigra y zancú Y ahora lo están devolviendo como una rama de bambú No le tengo miedo a monte, yo soy un toro cebú Présteme la plata y pídame que yo tengo un Malibú Que me lo va a comprar un primo que está vendiendo un merú De ese nailo tengo un rollo, no me tires el champú Yo ayer ayudé a unos primos de coro y de la quietud Y ahorita quedé más limpio que el corazón de Jesús Aquí tampoco es tan fácil, aquí hay que sudarse el fluj No crean sueño americano que todo no es beauty food Compadre, no me meta miedo, ayude a la juventud Yo dejo aquí a mi mujer, a mi bebita Fiu Fiu Y no importa si me ponen los cuernos de un cachalú Yo voy a hacer billete, ayúdame compadre Quien quita y que me consiga una gringuita host blue Yo me imagino en Miami, la gente rara, rurru Y usted y yo en carro nuevo, llegando a Valester Book En una mano el café, y en la otra el menú Seremos los más pegados en las redes y en YouTube Este bien me convenciste, compadrito cartelú Tienes que pasarme un C Aquí está el de Marilú, páseme la dirección Es friquelo Fortum Blue Compadre, si anda apurado, se está haciendo pupú Yo lo que estoy es ansioso por llegar donde estás tú Ya te la paso compadre, Dios te proteja y culo Nos vemos en Luchunay, desmuchos thank yous Very good Dale chanclés a mi loco Mi amor, nos fuimos, mi amor, me voy, me voy